Toma 1 Faluca de la Cantata Pro Daniela La menores, no? Si Hace de primero una vueltita vos o no se cuantos compases se puede hacer Y ya está y empiezo Paso Tanuca A aquel tanú errante A ver, que hago? Acordes No, la rusa acorde A la que yo canto Ah Si Paluca Aquel tan errante Todo un viajero incesante Pa' muchos extravagantes Paluca ¿Vas conmigo? ¿Sí? Cada golpe es un principio con barco Ah A ver, con un pulso A ver, eso ¿Sí? 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 ¿Vos a placer? Sí Ahí va, un, dos, tres Para estirar Un, dos, tres Un, dos Paluca 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 Ahí Paluca Paluca De penas y distancias Con la fe que da el coraje Y refuerza con sus ansias Paluca Dueño de una fuerza inagotable Que iba siempre hacia adelante Aunque se queda sin aire Paluca Estás haciendo más caliente ¿Sí? ¿Sí? Ah ¿Por ahí? Sí, por ahí le... A ver Pero como lo hace Sí, hace los acordes Si querés desplegados Como bien Para destacar Ah Y ahí yo lo hago más lindo Paluca Paluca Aquel tanu errante Todo Pero tú no estás haciendo lo que yo... Ah, sí Pero la melodía... Ah Aquel tanu... Sí, a ver Tengo que seguir con la misma... Es que, a ver La cuestión es la siguiente Para ver cómo entraba Si vos cada vez que la cantas La vas a cantar diferente ¿Ríblicamente? Porque los cantantes No van a desarrollar De ser Entonces No sirve de nada Tener una partitura O sea Para eso Me la cantan de oído Claro No, pero la partitura es una... Claro, pero si No haces absolutamente nada De lo que te copié Respetando La melodía Ah, ¿no? Y no ¿Me cambiás mucho? Vos haces ¿Y yo qué hice? Y te quedaste Tan, ta, la, 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 la ¿Eso qué sería? Como un... Como un... Como un paso de... Como un paso de... De semicorchea a sacorchea Claro Pero no pasé de ritmo Claro Y ya no coincide el compás No coincide nada Ah No cambié de figura No es práctico Para evitar eso Es como... Ya que esto lo empezás vos Sí Primer paso con metrónomo Si vos vas a cantar En un cuatro cuarto Que te haga un click En el primero No, cuatro No, dos Que te haga un... El acento en el primero Que vos lo grabes encima Con la guitarra vos Pones el metrónomo Y cuando te sentís en condiciones Ahí entras Y cuando te sentís en condiciones